Para que nadie diga que sufro el incesante, dolor amargo que deje el desamor. Disimulando esta pena por la vida, a veces canto con muecas de dolor. Nadie sabe que llevo tan grande, una profunda herida que tu amor me dejó. Y hago alardes de que soy un bohemio, que no siento la pena, que no siento el dolor. Negro es tu pelo, tus ojos y tu carne, también es negro, tu negro corazón. Que te permite usar como un cobarde, el puñal invisible de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde, el puñal invisible de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Concentro mi pensamiento en los dolores pasados, y me doy cuenta enseguida que lo nuestro ha terminado. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Cuando yo me enamoré, te vi solo la hermosura, por mi mente no pasó, que tenías el alma oscura madura. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde. El puñal de la negra traición. Yo he tenido mil amores, y solo he querido a uno, y ahora que feliz me siento, pues ya no quiero a ninguno. Y lo juro, lo juro. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Bueno ya yo me despido, de toda esta oscuridad. Ya en mi vida salió el sol, y veo con claridad, y no hay más nada. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde. Que te permite usar como un cobarde, el puñal de la negra traición. Que te permite usar como un cobarde.